Qué buena música, ahí bien para arriba para presentar a Maximiliano Aguiar, presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Maximiliano, Gustavo Tubio, Rúl Vázquez, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. No te puedo quejar, la música que te pusimos de fondo, ¿viste? Ah, excelente, excelente, tal arrancar es genial, ¿eh? Bueno, Maxi, vos sabés que hablábamos en el arranque del programa de las declaraciones del presidente, ¿no? Que me parece que en este caso alguien lo ha aconsejado, bajar algunos tonos en la problemática que tiene que ver con la universidad pública, ha dicho que no correría riesgo la universidad. ¿Cómo estás analizando toda esta situación? Sí, básicamente mi ley ha encontrado en el conflicto universitario un límite a aquella narrativa que le estaba funcionando de manera muy eficiente en otros momentos, ¿no? Como bien decía el tema, en Mixed Emotions, aquí hay gente que está bastante en contra de la política de mi ley respecto de las universidades, y esto ha tenido que ver básicamente con la dificultad que ha tenido el gobierno para generar un encuadre del tema que le sea eficiente. Bien, esto es. El debate, si bien políticamente, es decir, e institucionalmente no, el veto salió, políticamente yo entiendo que ha perdido esta lucha, porque en la agenda pública quedó instalado como un proceso en el cual lo que se discutía de la universidad pública sí o universidad pública no. no logró imponer su agenda respecto de una potencial casta universitaria que se estaría quedando con el dinero de los contribuyentes y que no contribuiría, que las personas de bajos recursos puedan instruirse de manera adecuada y salir de la universidad. No logró imponer ese encuadre y está siendo afectado en términos de la opinión pública. O sea, como no fue afectado en la primera etapa, sí lo está haciendo en esta segunda etapa el conflicto universitario y da la sensación de que el principismo de mi ley, digamos, o esta cuestión más dogmática de mi ley dura hasta que la opinión pública comienza a golpear y da la sensación de que es lo que está sucediendo y está dando algunos pasos hacia atrás, con mayor o menor éxito después del impacto recibido, pero da la sensación de que está recalculando, así como recalculó con China, por otros motivos y con algunas otras cuestiones, con la propia ley de bases, con lo que reestructuró, etcétera, da la sensación de que está intentando rearmarse. ¿Por qué? Porque inicialmente tuvo un impacto con el tema de la reforma jubilatoria, ¿no? Básicamente del incremento a los jubilados. Ese tuvo un primer impacto. Pero los jubilados son una categoría social. Los estudiantes se constituyen en grupos que se organizan, y los docentes también, por supuesto, ¿no? Y los no docentes, que se organizan y actúan. Y el peligro que corre el ley es que a partir de estas marchas universitarias, de algunas tomas de facultades, comience a complicarse su gobernabilidad a partir del aumento de la conflictividad social. Y creo que en esas situaciones termina ahí, está haciendo lo que está haciendo respecto de... y dan los pasos a los y atrás respecto de su discurso. Maximiliano Aguer, ¿cómo te barro? Lo vas que te saludas, es un placer. Vos sabés que te escuchaba, yo coincido con esto de que pareciera en principio que de a poco empieza el... tal vez... no digo que haya perdido la batalla, pero sí que se dio cuenta de un par de cosas respecto de su dialéctica de confrontación, ¿no? Sobre todo con el tema de jubilados y más aún con el tema de la universidad, ¿no? Que parece que... bueno, nada, evidentemente se están empezando a dar cuenta, yo decía que en una de esas tienen que gobernar con un poco más que una dialéctica determinada, ¿no? Hay que hacer hechos. Y en ese punto, te quería consultar respecto de la inflación, que es un tema también que había generado una buena imagen de mi ley y pareciera, en virtud de lo que está sucediendo, que no deja de ser un logro, que también empieza a jugar con la imagen y que posiblemente tenga que dejar de lado esa dialéctica respecto de lo que ocurría con la inflación y con el gobierno anterior y demás. Digamos, pareciera que se viene un cambio, digo yo, para eso estás vos, pero me parece que tal vez venga un cambio respecto de la dialéctica del presidente a partir de algunas cuestiones que empiezan a hacerle modificar su forma de entender la política, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? En principio, la propuesta única de venta del gobierno de mi ley inicial, en términos de política pública, era bajar la inflación, ¿bien? Vía la eliminación del déficit fiscal. Entonces, eliminando el déficit, bajamos la inflación. Y la verdad que fue muy exitoso inicialmente en este proceso y logró bajarla de niveles mucho más altos a un nivel de un 4% mensual y la cual se ha mantenido durante los tres o cuatro últimos meses. Yo en ese momento decía que había dos opciones respecto a esta propuesta única, una que lo consiguiera, dos que no lo consiguiera. En este caso, en principio lo consiguió, pero lo que sucede es que las sociedades van variando sus preocupaciones. Entonces, cuando la inflación deja de ser una preocupación tan acuciante, aparecen preocupaciones sobre otras temáticas. Algunas de ellas pueden haber sido generadas, porque el proceso podría ser independiente, que comienzan a ser preocupaciones para la sociedad. Y se ha dado un incremento de la preocupación de cuestiones evidentemente sociales, como el empleo, los ingresos, etcétera, que han ido reemplazando como preocupación de los argentinos a la inflación. Entonces, eso, que era muy eficiente como argumento de venta, empieza a ser lo menos, aún habiendo conseguido cierto éxito en ese punto específico. Entonces, se debe sofisticar el discurso del presidente y del gobierno para adaptarlo a estas nuevas necesidades, a estos actos emergentes que se dan en esta última etapa, y que son los que hicieron, entiendo, en conjunto con jurados y universidades, que ayer, en el último mes, básicamente, la imagen del propio Javier Milay y la imagen de su gobierno. Entonces, una narrativa muy exitosa, basada, como digo, en una propuesta única de venta, y en un espacio donde se construyen dicotomías con el otro, que es la casta, que es el malo, que entra en conflicto en esas dos cuestiones. Por un lado, porque aparecen nuevos temas, y por otro lado, porque en dos temáticas específicas, el gobierno no logró dibujar a su antagonista como el malvado. Y en ese contexto, es que se da este proceso donde da la sensación de que va a tener que redefinir, al menos algunos aspectos de su modo de comunicar política, y probablemente también de hacer política pública, si no quiere caer en la imagen pública, que para este gobierno la imagen pública es mucho más importante que para otros, por su propia debilidad institucional, que hace que requiera de niveles de aprobación elevados, o razonablemente elevados, para mantener la gobernabilidad. En ese contexto, es probable que tenga que modificar algunas cosas. Maximiliano, con relación a todo esto que estás contando, hoy por hoy, la preocupación, por llamarlo de alguna manera, del gobierno está puesta en la lucha contra la casta, digamos, y lo que pueda llegar a discutirse en el Congreso y dentro de los ámbitos políticos, o está empezando a tener alguna cierta duda, algún cierto temor, con relación a lo que pueda llegar a pasar en las calles, porque las universidades están saliendo a la calle, y evidentemente a ningún gobierno le gusta, que la gente se movilice. Eso se trata de tres elementos, hemos hecho bastante referencia en la narrativa, pero se trata también de políticas públicas y de construcción política. Y creo que los tres elementos tienen algunas cuestiones a revisar. Hablamos de la narrativa, ahora hablemos de la construcción política. Es un gobierno que llega al poder sin un partido político y sin anclaje de instituciones desde judiciales, movimientos sociales, gremiales, etcétera, lo cual dificulta su capacidad para, además con una característica que implica definir al otro como un enemigo, con lo cual cuesta bastante más negociar, en esos contextos, cuando el argumento es a dominan, digamos que el otro no sirve por ser quien es, no por opinar lo que opina, entonces en ese contexto se expone el gobierno a la escalada de potenciales conflictos sociales. Un gobierno que es enormemente espaldicioso en términos de las políticas que quiere llevar adelante y que eso toca, por supuesto, intereses. En ese contexto es un peligro latente que se expresa en la universitaria, hay que ver cuánto escala de esto, pero que podría funcionar como un efecto de demostración para algunos otros movimientos sociales, gremiales, etcétera, que podrían comenzar a intentar ganar las calles. Esa es una luz amarilla. La otra luz amarilla es la dificultad que está teniendo para implementar políticas públicas por varios motivos, entre ellos su debilidad, la debilidad de su tecnocasia, de su grupo de soporte que hace, por ejemplo, que, y esto ya ha sucedido hace bastante tiempo, pero es una demostración de esto, que comida necesaria para que una gente quede en depósitos, porque no hay quien lleve adelante esa política, esa implementación. Esa es la otra luz amarilla que tiene, me parece, este gobierno, que es muy potente en términos dogmáticos, que toma decisiones muy duras, pero que después hay que implementarlas. Y en la implementación también está teniendo inconvenientes. Entonces, implementación y paz social, implementación de políticas públicas y paz social, me parece que son dos elementos centrales para evaluar lo que vendrá en el gobierno de Milena. ¿Y cómo analizas, Maximiliano, esto? A ver, yo tengo la sensación de que confundió un poco algunos números, me parece a mí, Milet durante casi 8 o 9 meses, no sé exactamente, mantuvo una imagen positiva que superaba el 50%, y que de alguna manera reflejaba qué resultado de las últimas elecciones, del ballotage más que de las elecciones. Algunos plantean que confundió los números del ballotage y entendió que ese 50 y pico por ciento era parte de su aservo político, cuando en realidad lo que sucedió en el ballotage fue que hubo un 20% que le prestó su voto, y que tal vez ahora es ese 20% que lo miro un poquito más de costado. ¿Vos cómo analizás esto? ¿Es una nueva luz amarilla o no? Exactamente. El voto es siempre prestado. Nadie tiene los votos, pero hay votos que son, digamos, que prestan con más gusto que otros. Yo entiendo que la base política de sustentación de Milet nunca fueron los 54, sino los 30. Claro. Que son aquellos que tenían una amplia, claro, una amplia variedad de propuestas, decidió votar a Milet. ¿Qué sucedió? En el ballotage, pasta o pollo, como en los aviones, lo cual no había una variedad que permitiera elegir más que por descarte. Claro. Entonces, el 54 nunca fue el nivel de apoyo real de Milet a las políticas de Milet, porque hay mucha gente que votó tapándose la nariz. Sí, sí. En ese contexto es bastante fácil que eso se transforme en deterioro de imagen pública de manera tapia. Sin embargo, asumimos con alrededor del 50%, lo sostuvo durante más de siete meses y medio, también anclado en la falta de figuras opositoras o en las actividades opositoras deficientes, pero da la sensación de que lo que está haciendo en algunos momentos de la universidad es un claro caso de ello, es gobernar para el 30. Es gobernar para aquellos que van a seguir apoyando a aquellos que lo eligieron en primera vuelta. Claro, esto es eficiente hasta cierto punto, pero gobernar con un 30% de popularidad, llegado al caso, ¿no?, y teniendo minorías legislativas, es bastante complejo. Entonces, requiere ayornar esa propuesta política para ampliar y sostener ese otro 20% que, como bien decís, le petó su apoyo para ver qué pasaba. Hasta ahora lo vieron sosteniendo en términos de que ofreció futuro, y la política se trata de eso, de ofrecer para futuro, decir, bueno, vamos a estar mejor, pero ese también es un indicador que en nuestras encuestas comienza a debilitarse. Digo, hoy sigue siendo mayoritaria la proporción de la ciudadanía, que cae que en un año va a estar mejor, pero ese indicador ha venido caer ahí. Con lo cual, está creciendo algún nivel de ceticismo respecto de lo que está haciendo el gobierno de Bilal. Eso es peligroso, y eso requiere, como digo, que las medidas incluyan ese porcentaje adicional que es bastante probable que se vaya si no ve resultados en el corto plazo. Maximiliano, ya estamos... Sí, digo, ya estamos en la recta final de este primer año. del gobierno de mi ley. Ya cerrás los ojos y estamos en diciembre. ¿Cómo analizás ese momento del año? Diciembre siempre es un mes que suele tener algún atisbo de conflicto, justamente por las características del año, las fiestas, etcétera. ¿Cómo crees que llega el presidente a este momento? En virtud de la cantidad de reformas que ha llevado adelante hasta ahora y de los duras que han sido, diré que bastante bien. Bien, si uno pone, si uno imagina a Massa o a Patricia Bull llevando adelante la realidad que ha llevado mi ley en toda esta primera etapa del año, uno podría pensar que estaría mucho más deteriorado en términos de imagen pública. Ahora, está en esta etapa atravesando el fin de una luna de miel que duró bastante. Y acá no se trata únicamente de dónde se está, sino de para dónde vamos. Y en ese contexto uno ve un proceso de declimación en este mes y medio que habrá que mirar con atención en el próximo mes y medio, que es lo que nos falta para llegar a diciembre, para ver si ya estamos hablando de una tendencia, o es simplemente los resultados de esas primeras políticas y de lo duro, del impacto duro de esas políticas y comienzan a verse lo que en alguna vez como los grotes verdes. Que empiezan a aparecer algunos grotes verdes que renuevan esa expectativa ciudadana. creo que la clave va a estar para mi ley mostrar que aquel esfuerzo que se hizo, aquel esfuerzo que se está haciendo, tiene un sentido, y ya para esto, a diferencia de lo que sucedió en los primeros seis, siete meses del año, va a requerir de algún resultado que muestre, que funcione como una demostración de que el esfuerzo vale la pena. Creo que ahí va a estar un poquito la clave de esto. Hay señales a favor y en contra respecto a lo que está sucediendo en términos económicos, que no me corresponde a mí analizarlo porque no es mi especialidad, pero lo importante, y eso sí es mi intención sobre el alcohol médico, es que sea capaz de transmitir a la ciudadanía de manera eficiente que lo que está haciendo está funcionando un poco y sobre todo que va a funcionar para el futuro. Ahí creo que está la clave para mantener la paz social en diciembre y para arrancar luego un año, que va a ser un año electoral, de manera competitiva. Y viste, Maximiliano, que a veces, bueno, claramente no se puede analizar el fenómeno Millet sin dejar de lado o sin pensar y hablar un poco también de lo que ocurre con la oposición, ¿no? Claramente lo que ha hecho la oposición actual estando en el gobierno, me parece a mí que ha generado la figura de Millet y terminó llevándolo a la presidencia. Hoy pareciera que Cristina tiene una suerte de atisbo de oposición interna respecto de lo que posiblemente plantea la CGT en un documento hoy donde se plantea en principio una suerte de distanciamiento o un pedido de autocrítica al kirchnerismo que eso se puede traducir en una suerte también de apoyo a Kicillof o de mirada más cercana a Kicillof. Digo, la oposición de alguna manera va a generar más o menos posibilidades de Millet ya no solo a diciembre sino a las elecciones. ¿Cómo analizás vos la oposición incluida también Macri y su apoyo silencioso? ¿Cómo estás analizando eso? Tienen problemas diversos, ¿no? Si empezamos por el peronismo está teniendo una enorme dificultad también para ofertar futuro tanto en términos dirigenciales como en términos de narrativa política. La prueba más palpable de esto es que no hay hoy una figura con el peso específico de la capacidad para presidir el justicialismo como alternativa más a la que puede hacer Quinteras como alternativa a Cristina Fernández a quien al menos no aclaman. Esto claramente muestra un proceso de redefinición de un partido que está bastante desorientado todavía y que no es capaz como digo de plantarse como una oposición que puede ofrecer algo un proyecto alternativo al proyecto de ley que no unirá hacia el pasado. Este es un primer problema que tiene el peronismo. Y bueno, surge la figura de Kicillof por detrás de Quinteria al principio pero aparece con algún nivel de competitividad pero tampoco aparece ante la opinión pública sobre todo aquellos que están fuera de la provincia de Buenos Aires como una figura distanciada del kirchnerismo. Es otra forma de más o menos lo mismo. Y es el caso que esto también ayuda a mantener la imagen de Miguel porque no hay una alternativa clara que pueda confrontarlo y que no tenga 70 puntos de imagen negativa. si además se pelea Cristina Fernández de Kirchner que tiene un núcleo duro muy potente pero al mismo tiempo un núcleo de tractores gigantes nada menos que con la dirigencia de la CGT que la dirigencia gremial es quizás la más desprestigiada de todas las categorías sociales del país es una discusión entre figuras esto que puede ser hasta funcionar a mi ley. El del pro lo que alguna vez se conoció en conjunto porque cambia otro dilema que es un dilema identitario que es que somos y que somos después de haber perdido la base de sustentación que en su momento no había llevado al poder. Digo la política es representación y lo cierto es que el pro pero en general junto por el cambio se quedó sin gran parte de aquellos ciudadanos los que quería representar y en ese contexto y se corre fuertemente hacia la oposición corre el riesgo de que sus sus ex votantes y por eso decíamos que los oposos se responcian se quedan con mi ley y se quedan básicamente sin ningún apoyo electoral y si se unen al oficialismo y a ella me refiero más bien específicamente al pro se pasarían a ser furgón de cola de otras fuerzas políticas cosa que el pro nunca fue siempre estuvo capitaneando los procesos políticos que participó y que tampoco está muy en su ADL entonces el problema básicamente de junto por el cambio es la definición de su de su identidad de su pertenencia ahora fragmentada porque ya como junto con el cambio básicamente no existe más y la definición de un futuro político ante una fuerza política que le quitó sus electores Maximiliano el gusto de escucharte y que nos ayudes a pensar un poquito esta Argentina tan complicada en la que vivimos te contamos un abrazo un gran abrazo por fe gracias querido Maximiliano Aguiar el presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos de la Asociación de la Asociación de la Asociación de la Asociación Gracias.